Ahora sí te voy a quedar mal, mi toro, porque traigo el tiempo bien medidito, irá. ¡Nese! ¡Chaparrón! ¿Qué onda, toro loco? ¿Bali? ¿Qué te trae por estos rumbos, Juan? ¿Cuándo llegaste, Bali? Pues aquí, me invitaron a una gira hambrística, mi toro. Pues ya que andas aquí, Bali, te invito a una carne asada que te voy a preparar hermosísima. Ahora sí te voy a quedar mal, mi toro, porque traigo el tiempo bien medidito, irá. Bueno, Bali, pues ni modo. Oye, Bali, ¿y no me van a invitar a su gira hambrística? No, mi toro, es que no podemos andar dos guapos en la misma gira. Bueno, pues ni modo, Bali. Ya como tienes el tiempo medidito, pues yo ya me voy, Bali. Ahí nos estamos viendo, Bali. ¿Por qué? ¡Nese! ¡Nese!